Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Y sin tu cuerpo me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Y sin tu cuerpo me diste un nuevo aliento Déjame probar un poco de tu alegre corazón Porque el amigo me está triste De tanta traición Hoy bebe mucho tequila Y la vida sigue en mí Ya no usé mi castigo Mirándote a ti Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Y sin tu cuerpo me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Y sin tu cuerpo me diste un nuevo aliento Déjame comerme todo Y ese alegre corazón Porque el amigo me diste un nuevo aliento Y te llanto el dolor Gracias a una bella chica Que se fue como llegó Que se fue como llegó A mi noviembre Y como que a ti Y sin tu amor Y sin tu amor Y sin tu amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Y sin tu cuerpo me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Y sin tu cuerpo me diste un nuevo aliento Si la lluvia llega en tierra Para hacer crecer el amor No es justo lo que en ella Se muera mi amor Hoy me siento un desdichado Lleno de pena y dolor La ironía es que bailo Con paz y dolor Sigue bailando mi amor Yo Freddy 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 Cado Mi plazo Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Y sin tu cuerpo Me diste un nuevo aliento Me diste un nuevo aliento Me diste un nuevo aliento